Ella es Paz, una vendedora de tacos a quienes roban a su hija al nacer y ella seguirá buscándola hasta encontrarla. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo resumen de telenovelas. ¡Pónganme la intro! Si, si, estoy queriéndote. Paz y su marido Fermín están embarazados, pero siempre andan en peleas porque él anda en malos pasos y no trabaja. Se le pegó lo bobeiro, solo saca dinero de sus tranzas. También tenemos a Ginebra, que está dando a luz en estos momentos, pero lastimosamente su bebé nació sin vida. Ella se desespera, pero no por la niña, sino porque era su boleto para enredar a su marido Elias. Tenían un plan junto a su hermano Mauro, ya que el hombre es millonetas. También está la historia de Esteban, que tiene una excelente y linda familia, ya de por sí eso es muy raro, junto a su esposa Berenice. Dato, 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 ella es esposa en la vida real, ¿ok? Y siempre carga con la suegra Elvira, pero no se llevan muy bien. Y se va a armar, porque Berenice es encontrada sin vida. Supuestamente se hizo la automurición, con una sobredosis de insulina, siendo ella diabética. Y hasta escribió una carta. Elvira, por supuesto, culpa a Esteban de este hecho. A la misma vez, los malandros a quienes les debe dinero Fermín, hacen un caos en el barrio y atacan a Paz. Es por eso que la tienen que llevar al hospital para que pueda dar a luz. Nace su bebé, Sanito, y justo, 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 Fermín se topa con Mauro, quien le ofrece mucho dinero por su hija. Lo raro de este asunto es que Mauro sabía todos los problemas de Fermín, que debe dinero, como que lo conoce. Le dice del ataque y lo amenaza, que a la otra no la cuentan. Así que decide venderle a su hija. Se la lleva a Ginebra y ella ya está muy contenta. Le dicen a Paz que su hija desapareció y ella sufre, sufre, sufre mucho. Y hasta la hermana de Paz sospecha de Fermín. Pasaron ya seis años y Paz sigue buscando a su hija. Y como era de suponerse, Ginebra no la quiere. La trata súper mal. Pero Elías sí la quiere, ama mucho a Samara. Así se llama. Los hijos de Esteban también están grandes, Vasco, Gala y Éther. Quienes siguen recordando a su mamá. Fermín está en la cárcel porque Paz lo denunció por maltrato. Pero Paz también lo odia porque ella está segura que Fermín tuvo que ver con la desaparición de su hija. Ginebra y Mauro quieren culpar a Esteban de la muerte de Berenice. Hasta hacen un video en el chat GPT, donde parece que Berenice se está acusando a Esteban. Hasta ahora no sabemos cuál será la conexión de estos. Llegó el momento en que la pareja protagonista se conozcan. Y pues Esteban tuvo una pelea en el mercado donde trabaja la paz. Y no me van a creer. Sí, quien lo ayuda es Paz. Se miran y suena. Sí, sí, estoy queriéndote. Luego tienen una pequeña conversación y se caen súper súper bien. Hasta lo invita a comer tacos a su restaurante. Facilota la paz, facilota. Además, ya que entran en confianza, Paz le cuenta del robo de su hija. Y Esteban le cuenta de lo de su esposa. Y se dan apoyo mutuo. Y suena. Sí, sí, sí. Ah, no, todavía ahí no suena. Ah, no. Pero las desgracias tienen que llegar. Y a Paz le clausuran su changarro. Por salubridad dicen. Y es donde Esteban le ofrece trabajo. Lo que es tener plata, amigos. A Elvira le llega el video de la supuesta Berenice. Y entonces va a enfrentar a Esteban. Así que lo amenaza diciendo que la va a pagar. Pero él lo niega totalmente. Elías, Samara y Ginebra sufren un atentado. Quieren secuestrar a la Samara. Y pues se la llevan. Es donde Ginebra muestra su verdadera cara frente a Elías. Y él se queda en shock. Le dice que nunca lo amó. Que se casó por su dinero. También le dice que Samara no es su hija. Y luego, luego lo desvive. Es que ella es muy mala, muy mala. La Gine se queda ahí en el lugar de los hechos. Porque ella también fue violentada supuestamente. Tiran a la niña por un barranco dentro de una caja. Y Mauro es el encargado de quemar la caja. Ginebra busca ayuda en el pueblo. Contando la versión de sus hechos. Mientras tanto, Esteban y Paz están cerrando trato para trabajar juntos. Y que llega el Fermín porque salió de la cárcel. Así que se arma. Le da un besote a La Paz. Y ella le aclara que están divorciados. Claro, pues para que escuche. Para que escuche al Esteban. Mauro al parecer siente compasión. Y no incendia la caja. Así que deja a la niña a su suerte. Y se va. Un perrito que andaba por la zona la encuentra tan bello. Y empieza a ladrar. Unos trabajadores que estaban por ahí. La rescatan. Es donde Mauro se arrepiente y vuelve a la escena. Se da cuenta que la Samara ya no está. Pero obvio no le va a contar a la Ginebra. Ella sigue pensando que Samara ya está muertida, amigos. Fermín va a buscar el dinero que escondió. Cuando vendió a su hija. Pero no lo encontró. Pero mano, ya pasaron como 6 años. O sea, también tú. También. La Gine sale en las noticias mostrando la cara de Samara. Y como que la Paz siente algo en el corazón. Una conexión. Además, Esteban y Elvira comentan que la conocen. A ella y a su esposo. A Samara la dejan tirada por la calle. Porque los señores no querían meterse en problemas. Un niño de la calle la ayuda para que no pase la noche sola. Elvira va a visitar a Gine. Para darle todo su apoyo. Y ella como que siente mucho odio hacia la Elvira. Aunque la Elvira no tiene ni cuenta de eso. Hasta le invita a uno de sus eventos. Pero al parecer, el Mauro y la Ginebra sí conocen a Elvira del pasado. Elvira denuncia a Esteban por la muerte de su hija Berenice. Mientras Paz se encuentra cara a cara con su hija. Entonces Paz la reconoce de la foto y va inmediatamente a ver a la Ginebra. Le cuenta todo. Y se emperra con el Mauro. Porque sospecha que este no cumplió su trabajo. Ginebra se hace amiga de Elvira. Y justo, justo, justo le llega otro video de Berenice. Donde dice que se hizo la automurición por ella, por su mamá, Elvira. Así que, rapidito nomás, quita la denuncia contra Esteban para que nadie diga nada. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? La pasa desmetida. Así longa. Mauro no le quedó de otra y le confesó que no hizo nada en contra de la niña. Se emperra la Gine. Pero le perdona la vida. Ginebra entra a trabajar a la empresa de Elvira. Y frente a la foto de Berenice dice que no le perdonará lo que le hizo. ¿Qué? ¿Qué le hizo? Y ahora anda queriendo conquistar al Esteban. Ginebra contrata a Fermín para sus negocios. Y le advierte a Rubio que no se meta con él ni con su familia. Es donde se entera que Paz es la mamá de Samara. Oh no. Paz anda trabajando de cocinera en la casa de Esteban. Es donde escucha a Mauro decir que quiere encontrar a la niña para desaparecerla. Además nos enteramos que hace 37 años Elvira tiene una hija y su papá la desapareció. Y justo, justo, justo la Ginebra también tiene 37 años y no sabe quién es su mamá. Ay no, qué coincidencia. Así que la Elvira piensa que Ginebra es su hija porque Mauro es adoptado. O sea, ellos dos se conocieron en el albergue y se hicieron hermanitos de cariño. Mauro está buscando a Samara y Paz lo sigue. Por suerte ella la encuentra primero y la salva. Ahora Mauro sí cree que Samara murió. Claro, si le metió medio kilo de balas ahí al camión y se lo cuenta a la Ginebra. La Ginebra happy, happy. Happy, happy, happy. Fermín encuentra a Samara en la casa. Ahora ella es llamada Luna. Sabe quién es, pero no dice absolutamente nada. Ginebra avanza con su plan de conquistar a Esteban, pero él la rechaza. Ah, pero con la paz sí se anda chocando y abrazando. ¿Por qué se quedan así quietos? Me incomoda. Pero no más que a la Ginebra, que puso una cara cuando los encontró. El rubio atacó a Ginebra. Seguro no le gustó que lo pongan a trabajar para ella. Entonces lo detienen. Ahí es donde Mauro aprovecha en plantar la evidencia falsa donde diga que hace tiempo seguía a la familia de Esteban y Ginebra. Como que así que comparten enemigos. Y él los está atacando. Elvira ya sabe por una prueba de ADN que Ginebra es su hija. Lo que no sabe Elvira es que Ginebra mandó a matar a Berenice, su hermana. ¿Y los protagonistas qué? Ellos acercándose más y más. Después de una noche romántica y palabras que no entendí, por fin Paz y Esteban se dan su primer beso. Y ahora sí suena, sí, 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 estoy queriéndote. Y ella acepta estar con él. Ginebra se topa con su hija. Y Samara la reconoce. Pero justo, justo, justo llega La Paz y logra evadirla. Aunque Ginebra sospecha cosas. Y va con Mauro para que le diga la verdad. Le recuerda que ella siempre lo defendió desde niño. Hasta mató por él. Entonces medio que acepta que no sabe si Samara está viva o no. A Paz se le llena de cucarachos la casa. Así que ella junto a su familia se van a vivir a la casa de Esteban. Y pues a Elvira le da un patatús. Mientras Samara se queda con Kenzo y Nandi. Que por cierto, esta es otra historia de amor que se está formando. Ginebra interfiere los teléfonos y escucha como Samara habla con Paz. Se emperra y quiere venganza. Nuestros protagonistas pasan una noche linda juntos. Un momento de felicidad porque ya se viene la tragedia. Esta vez le tocó a la mamá de Paz. Que es amenazada por el rubio. Y la ataca pobechita. Pero, she's alive, is the diva. Esa es una buena noticia. Pero ahora viene la mala noticia. Que arrestan a Paz y a toda su familia por el secuestro de la niña. Cayeron todos. Y el Esteban indignado con la Paz porque no le dijo nada. Ay cállese señor, cállese. Ahora Ginebra ya armó su show frente a todo el mundo. Pero Paz le cuenta a Esteban lo que sabe. Y este va y le reclama a Mauro y a Ginebra. No, no puedo. No puedo con este chico. No puedo que me lo saquen. Obviamente, todos lo niegan. Así que la Ginebra va a visitar Paz y le da su cachetado. Por andarse metiendo en sus planes. Se dicen sus verdades. Y ahora sí, son oficialmente enemiguis. En la cárcel, Esteban le cuenta a Kenzo que andan investigando a Ginebra. Y están consiguiendo pruebas de que nunca, pero nunca empezaron con la búsqueda de la niña. Lastimosamente, la doctora que conocía esta situación de Samara, que estaba siendo cuidada por Paz mientras investigaban a Ginebra, también está en la cárcel y muere sospechosamente envenenada por un químico muy fuerte. ¿Quién será química? ¿Quién? Ah sí, la Ginebra. Esteban y Gala le pusieron una cámara en la casa de la Ginebra para tener pruebas como ella maltrata a la Samara. Y ya, y ya tienen el video. Elvira le confiesa a Ginebra que ella es su verdadera madre. Primero la rechaza y luego como que la manipula para que Elvira la cuide. Esteban escucha lo peligroso y lo malos que son Ginebra y Mauro. Y este los va a enfrentar. ¿Qué? ¿Cómo que lo...? ¿Pero no está viendo que son malos malotes? Le dice que ella sabe todo porque se lo dice. Él sabe que mata. Ginebra mata a sus maridos para cobrar los seguros de vida. Le confiesa lo de la cámara oculta. ¿Qué? ¿Por qué le dice todo eso? Me estoy enojando. Obviamente Ginebra, más astuta que él, tiene un plan y lo duerme para luego amenazarlo. Y si no termina con la paz, va a acabar con Samara, con Monito, su amiguito de Samara, con la familia de Paz. Y con toda su familia también. Ah, y sin contar que borran todas las pruebas que tiene Esteban. Porque Esteban ni una copia hizo. Y fue y los enfrentó. Ay, sí, mírenme yo el valiente. Oye, Daniel Elvitar, nunca, pero nunca resolves nada, la verdad. Ni como Gael Torre Negro resolvías nada. Y ahora como Esteban, menos. Alguien que me llame la Leona. Obviamente tiene que terminar con Paz y sí lo hace. Claro que Ginebra va y visita Paz para decirle que ellos están juntos. Y luego Paz y su familia salen de la cárcel gracias al primo de Esteban, Humberto. Quien es abogado. Y claramente está enamoradísimo de la Paz. Y resuelve más que el Esteban. Ginebra quiere ser la novia oficial de Esteban. Y le muestra sus crímenes y a todos sus esposos que ella desvivió. Para que sepa hasta dónde puede llegar. Mientras Elvira le cuenta a todos que Ginebra es su hija. En shock, los dejó en shock. Después de tanto chantaje, Esteban le tiene que pedir matrimonio a la Gine. Y la Paz ahí cocinándoles. También tú querida, o sea, andas ahí en la misma casa cuando ya no tienes nada que hacer. Llega el día de la boda. Y nadie se opone, ni siquiera a la Paz. Mauro engaña a Paz y le presenta a su supuesta hija. Aunque Humberto no está muy convencido de eso. Le saca pruebas de ADN. Y que creen, sale positivo. Ahí hay mano negra. Pero la niñita no los quiere a nadie. Después de tanto, Esteban le cuenta a Paz todo lo que sabe de la Ginebra. Y ella por supuesto le cree. Y a las finales, la niña de Paz no era hija de ella. Pero encontraron a su verdadera madre. Porque le reconoció el lunar de la niña. Y entre otras cosas locas. Humberto que ya sabe toda la maldad de la Ginebra. Le hace ver a Esteban que lo están rastreando. Por medio de la sangre. A mí no me vengan a decir que como es posible. Ustedes sigan la historia. La cosa viene así. Yo les voy a explicar. Tienen que limpiarle la sangre. Para poder sacarle el rastreador. Sí. Ustedes siguen escuchando. Pero solo se puede cuando tienes los signos vitales bajos. O sea, cuando ya estás como medio morido. Yéndote para el otro lado. Así que el Esteban se hace la automurición. Para que puedan hacer ese procedimiento. Sacarle el rastreador. Y luego lo reviven. De eso se encarga Humberto y el papá de Esteban. Se lo juro que así es. Y pues lo logran. He's alive. Y ahora Mauro junto a la gine. Ya se dan cuenta que no pueden rastrearlo. La ginebra le hace daño a Eder. Lo envenena. Y es donde Mauro ya no puede más. Se le quiere voltear. Porque con los niños no. Él dice que con los niños no. Y le afecta mucho. Así que a ella no le queda de otra que darle el antídoto. Humberto más inteligente que Esteban. Entra a la casa de la gine. Y encuentra pruebas en su contra. Mientras tanto los protagonistas andan juntos de nuevo. Pero ya en secreto para que la gine no les haga daño. Y por fin llegó la hora de las verdades. Fermín le cuenta a Paz que vendió a su hija. Y que Samara es su verdadera hija que tanto buscó por seis años. Humberto le muestra a Esteban que Ginebra fue la que mató a Berenice. Todos se emperran. Bueno Paz no Paz. Si está feliz. Si está felicita. Y Bai se lo cuenta a Esteban. Y como Fermín anda haciendo lo correcto. Bai le cuenta a Humberto del diario que escribió en la cárcel. Con todas las fechorías de Ginebra. Y además dónde encontrarlo. Pero justo, justo, justo. Llega el rubio y acaba con él. No te vamos a extrañar Fermín. Todo empezó por tu culpa la verdad. Ahora pues Paz se reencuentra con su hija. Y la abraza con mucho amor. Y suena. Si, si. Ah no. Esa no suena por ellos tampoco. Ginebra encuentra a Esteban y Paz. Vesuqueándose. Y jura vengarse. En el velorio de Fermín. Muestran la confesión. Donde acepta que le vendió a su hija Samara. Y ella es arrastrada. Encima le confiesa a Elvira que ella mató a Berenice. Se armó. Se armó esto. Así que le tuvo que pedir perdón a Esteban. También a Paz le dio un abracito. Por todas las acusaciones anteriores. Y por todo lo que les hizo. Y bueno la Paz va a verla. Como por qué que haces tú ahí. Le reclama todo lo que le tiene que reclamar. Pero Ginebra se burla. A la ex mujer de Kenzo también la detienen. Porque Ginebra le vendió un bebito. Ese es su negocio de la Gine hace años. Vender bebés. Las cosas están más calmadas. Y Esteban le pide matrimonio a Paz. Y claro que ella acepta. Ahora si suena. Si, si. Estoy queriéndote. La Gine. Toda una líder ya anda matando en la cárcel. Se da su lugar. Pero como es la cárcel. Ella recibe su merecido. Y por fin se casan Paz y Esteban. Y suena. Sí, así. ¿De qué es esta canción? Además Paz muy feliz. Porque ya Samara le dice mamá. Y nuestros protagonistas. Pasan su primera noche juntos. Como marido y mujer. No, y ahí no suena sí o sí. Estoy queriéndote. No, porque esta cuestión es como más hot. La Ginebra. Con ayuda de su socio misterioso. Sale de la cárcel. Y va a visitar a Paz. Aunque se topa con Gala. Y esta le da tremendo cachetado. No, Mauro ya no puede más con estar al lado de la Ginebra. Así que se quiere fugar con la hermana de la Paz. Quiere traicionar a la Ginebra. Abandonarla. Pero Humberto la persigue para que no se vayan juntos. Y en eso llega la Ginebra. Y que los dispara. Pobre Mauro. Él sí la amaba. Lamentablemente Humberto sí se va al otro mundo. Gracias Humberto por tanto, por tanto de verdad. Pero la Mireia no. Ella sí se salva. Y así van las cosas. El Mauro queriendo matar a Paz. La Ginebra matando al detective. Envendenando a Kenzo. Para después obligarlo a traicionar a Esteban. Le va a presentar a un psiquiatra. Para que ayude a las niñas supuestamente. Pero este es un criminal. Es socio de la Ginebra. La Ginebra también ataca a los chicos. Está loca. Está loca. Ya loca. Y ahora este psiquiatra. Trata de secuestrar a la Samara. Con ayuda. De un seguridad ahí de la casa. Bueno, el Kenzo tuvo que pedirle perdón al Esteban. Y contarle todo lo que pasó. Y ahora estos dos van a encontrarse con la Ginebra. Porque la quieren atrapar. Y ella los hace pelear contándole que Kenzo había traicionado a Esteban. Se hacen los que pelean porque ellos ya lo sabían. Lo que no esperaba es que Ginebra hace que Kenzo le dispare a Esteban. Adiós Esteban. No creo extrañarte tampoco la verdad. Pero no me van a creer. Todo esto es una trampa. Y Mauro está metido. Traicionando a su hermana. Mauro, la ex del Kenzo. Y el hijo del Kenzo. Van y desentierran al Esteban. Y lo reviven. Porque aquí la gente revive. Todo para que la Ginebra pensara que el Esteban ya estaba muerto. Y ya los deja en paz. Los demás también perdonan a Mauro. Porque está de su lado ahora. Y se ve el amor que le tenía a la Samara. Ahora pues. El socio. El socio de la Ginebra es el Ramsés. Sí, el Ramsés. Torre Negro. Que está muy molesto con la Ginebra. Porque anda arruinando la red de trata de bebés. Ya que solamente está pensando en su venganza. Y con el negocio no se juega a Ginebra. Paz está embarazada. Ay, no me digan. Y ahora le van a robar al bebé también. Ay, no pues. Pero no hay que adelantarnos. La Ginebra por su parte intentará matar a la Elvira. Porque se lo merece porque la abandonó. Es lo que ella cree. Con este veneno poderosísimo. Que ella creó porque ella es la más química de todas las químicas de la quimiolandia. Interrumpe el supuesto velorio de Esteban. Y todos se gritan, se amenazan, se pegan. Pero su objetivo es Elvira. Así que Ginebra tiene en la mano una mano postiza. Donde puso el veneno. Que basta con tocarla para que tú te vayas para el otro mundo. Pero llega el Esteban y que por fin hace algo y soluciona la situación. Como sabe del veneno, le agarra las dos manos a la Ginebra y hace que ella misma se toque. Ya luego llega la policía y todo se salva. Ginebra se pone el antídoto. Pero como que no anda reaccionando. El Mauro trata de ayudarla. Pero le dice, es inútil. Lo único que queda es cortarte la pat. O sea que la manita se la tiene que cortar. Y en serio, en serio se la corta. Esta escena es súper fuerte. No, no. A mí me dejó en choques. Muy feo, muy feo. Así que con un machetazo limpio se le salió. El Ramsés manda a traer a la Ginebra. Porque es una sin códigos. Porque el Ramsés puede ser muy malo. Pero la familia es la familia. Y se emperra porque la Ginebra no valora a su familia. Ya que quiso matar a su mamá y a su hija. El Ramsés tiene corazón. Bueno y como se quiere divertir. Hace que los dos hermanos se enfrenten. Para cada uno quitarse la vida. Sí. Uno tiene que matar al otro. Así de simple. Ya, esto está muy sangriento. Ellos se pelean. Se dicen sus verdades. Se atacan a espadazos. Y después de todo el circo. Ramsés los deja libres. Todos están heridos. Pero igual. Tienen que huir del país. Pasaron varios meses. Y andan todos tranquilos. Y justo, justo. Llega la hora que paz va a dar a luz. Así que Ginebra aparece en la ciudad. Nace el bebé. Es una niñita. Pero como Ginebra los amenaza con quitársela. Quieren enfrentarla. Y por supuesto va Elvira. Porque todo empezó por ella. Fue su culpa. La Ginebra la va a matar. Sí. Ese es el plan. Acabar con Elvira. Pero llega Paz y toda chismosota. Le dice que Mauro la os estuvo ayudando. Entonces empieza la violencia. Cuando la Ginebra quiere atacar a Paz. Llega Mauro. Y por equivocación le clave el arma. Y él también hace lo mismo. Entonces se miran a los ojos. Y suena. No. Es mentira. Aquí no suena. Solo van muriendo lento, lento. Poco a poco. Y caen al piso. Se miran. Y ya después sus almas. Se perdonan. Y se van juntos. Al más allá. No sé para dónde. Pero sí más allá. Ay a mí sí me dio penita. Sentí feo. Que ellos mismos se acaben el uno al otro. Muy feo. Algunas personas, abro paréntesis, piensan que ellos tienen como otra relación mucho más allá de hermanos. Ustedes qué piensan. Cierro paréntesis. Luego ya para el final nos muestran a Ramsés arrepentido por estar alejado de su familia. Y que se encuentra totalmente solo. Con dinero pero solo. Ay yo no sé por qué tan triste Ramsés. Para terminar esta trama tan amorosa. Nos muestran que el árbol genealógico creció. Porque ahora la familia es más grande. Y empiezan a darse besitos pareja por pareja. Con quienes quedaron al final de esta historia. Hubo mucho comentario por qué la pareja de Kenzo y Nandi no se dieron su besito al final. Me pareció raro también porque ya al principio se habían dado besos. O sea, no es que los actores no quisieran. Y ahora sí suena. Sí o sí. Estoy queriéndote. Mientras el Emilio pasa por la pareja, pareja y por pareja. ¿Por qué el Emilio canta en esta novela? Ah, el papá. Sí, sí. Y llega el final de este drama. Pero los protagonistas nos dicen. Que para el amor no hay receta. Fin. Hasta aquí el video de hoy. Espero le den like. Estoy leyendo sus comentarios. Muchas gracias. Me parece icónico que ustedes hayan visto Aurora, Princesa del Hielo. Pensé que era la única normal. Pero somos varios. Les voy a confesar que yo hice el resumen de esta novela sin saber que tendría tanto éxito. Porque ya me había visto la novela hace pocos meses. Y como ya lo tenía en la cabeza dije, ok, voy a hacer un resumen para no perderla. Pero gracias a todos los que llegaron por eso y que se sigan quedando aquí. Bueno, esta vez tocó novela de Teleisa. Vamos con, creo, novela de Telemundo a la siguiente. Y hablando de la novela, pues la que más se destacó para mí fue Altair Jarabo. El Vítar lo sigo hace mucho y me alegra ahora que ya va por sus protagónicos. Ya que siempre, siempre, siempre lo veía en las novelas solo al principio como adolescente, como el personaje adolescente que después desaparecía. Y la malota que hace Elvira, pensé que iba a tomar venganza contra la Ginebra. Pero parece que ese no era su personaje. El mood de su personaje. Ya saben, tienen que seguirme. Suscríbanse por favor. A ver si llegamos a 20.000. No subo video todas las semanas porque de verdad es bastante ver la novela. Me toma un poco de días verla. Pero les agradezco mucho su paciencia. Si no se suscriben, van a ser del Club de los Sapos. No sean sapos, no solamente miren las novelas, ayuden, suscríbanse. Síganme en Instagram si pueden, también en TikTok. Les mando un besito. Nos vemos.